Vamos a encontrar nuestro hogar. Lo veo. Sí. Con recámara extra para oficina. Yo tengo muchos tenis. Con vestidor para la colección de tenis. Lo veo. Cientos de hogares como este. Sí. Miles, cientos. La respuesta está en... ¡Y mueres 24! Donde buscan hasta los que más respuestas tienen. Si no está aquí, ¿dónde más?